¿Tienes el tacómetro o el velocímetro dañado? Así como te voy a mostrar en la imagen Bueno, pues imagínense que a mi auto le acaba de pasar esto El tacómetro oscila, o sea, no marca bien las revoluciones Y el velocímetro también El velocímetro no lee hasta cuando vas a más de 60 km por hora Entonces prácticamente no lee nada Porque el límite de velocidad en la ciudad es 50 El tráfico no deja andar nada Entonces pues la verdad es que Pues estamos totalmente inútiles con los indicadores de nuestro auto Seguramente Cuando tú tienes un auto que ya tiene su edad Que ya tiene una buena edad Te pase esto ¿Cómo solucionarlo? Aquí está la solución Para eso vinimos acá Donde los mejores mundial de manómetros Señoras y señores Aquí les dejo la dirección Toda la cosa El número de contacto Ellos les reparan su tacómetro Su velocímetro Y si su carro no tiene tacómetro No tiene lector de presión de aceite O algo así También se lo pueden mandar a instalar O sea Ellos no solamente hacen reparaciones Sino también instalan cosas nuevas Lo primero que se hace es Quitar el tablero Te voy a mirar a ver Porque Pueden ser sensores Pero acá el duro dice que no Que no sé Que tal vez es algo más Es como el circuito del tablero Luego de desarmar la parte El marco del tablero Con el destornillador Y sacando los dos tornillos Ya podemos tener El tablero como tal El velocímetro El tacómetro Bueno todo el panel pues Y bueno Sacando las dos pachas Ya tendríamos El tablero como tal Para llevarlo A la sala de operaciones De los señores De mundial de manómetros Una vez desarmado El tablero con su panel De instrumentos Y toda la cosa Y señores Así se ve un tablero Ya destapado Porque uno siempre lo ve Como detrás de ese De ese protector Pero bueno Así ya se ve Ya envío en directo El relojito Los relojes Perdón Y bueno Aquí ya sacamos El velocímetro Sacamos el tacómetro Y pues ya le empezamos A revisar la parte electrónica Para pulirle Todos los conectores Si hay algún circuito Que reparar o arreglar Si se arregla También eso tiene Como un sistema Unos filtros Que también se le cambian Si Pues mantenimiento A los relojes como tal La otra posibilidad Es que sea El sensor Que se ubica En este carro Al igual que en otros carros Como al lado izquierdo Del múltiple de admisión Como debajo del intake Visto por aquí En esta zona Como en esta zona izquierda Del capó Generalmente Se ubica el sensor Y aquí ya salió el sensor Esto es el sensor Cierto Sensor y piñón De velocímetro Que está ubicado Allá donde les digo Dije listo Perfecto Y con que lo sacaste Con que copa Una llave 10 Con una llave 10 Ok Bueno Vamos a probar el sensor Del velocímetro Está conectado al álectron Entonces Aquí pueden observar Ustedes Esta serie de Testigos Está ubicado Está ubicado en bajo Con switch de frecuencia Si Entonces ustedes pueden mirar acá Mira Ahí está botando Ahí está botando O sea que si está funcionando Si se alumbran los botones Ahí está el sensor Ahí está el sensor dando la señal Si no diera No funcionaría Estaría malo el sensor Ah Ahí está Vea usted Ok Súper bien Lo que se hace aquí es Rectificar la parte electrónica Sí Cambiar algunos elementos Ok Vamos a apreciar Algunos elementos electrónicos Se cambian Y se le hace mantenimiento A la parte mecánica Ok Le hice este mantenimiento A esto que está aquí adentro ¿Sí? Y qué elementos le cambiaste Se le cambian O sea Se le hace algo a estas cosas Que están acá o no A estas Sí Esto se rectifica Ah Se rectifica como para que haga mejor contacto Sí Ah Súper bien Y aquí adentro Se cambian Se pueden cambiar filtros Ah Se cambian filtros Ah Ok Ok Y ya entonces ya que va funcionando Bueno entonces ahora les vamos a mostrar Después del mantenimiento Me va a tardar a mantenimiento En pocas palabras Después del mantenimiento que le hicieron En el mundial de manómetros Les voy a mostrar como queda el resultado El mantenimiento a los relojes Más o menos dura una hora Listo Más o menos una hora Bueno luego de eso ya pues vuelven Herman el tablero Vuelven y lo ensamblan En el En el Villare del Del carro Y ya se le pone el marco del tablero Y listo Como si no hubiera pasado nada Pero con los relojes funcionando Recuerden que al conectar El clúster de instrumentos Hay que volver a colocar Las pachas de atrás del tablero Del tablero del clúster de instrumentos Porque si no No van a funcionar los relojes Listo Sí señores Entonces aquí ya estamos probando El velocímetro Miren que sí funciona Bueno aquí no puede levantar mucha velocidad Bueno por ahora Entonces quiero que vean el tacómetro El tacómetro ya no está borracho Mirenlo Ya está funcionando perfecto No se salta nada Perfecto Miren Llevo aquí hablando ya 10 segundos más Y no salta el tacómetro Perfecto Él reacciona Y miren a ver la velocidad No es que de verdad Que es que en Bogotá no se puede andar Y bueno listo Y señores También en cuanto al velocímetro Miren Perfectamente Sí señores Perfecto Ahí está anotando Anota igual que en el GPS Totalmente igual Sino que es que Si pongo el GPS Al frente de la De la pantalla del carro A ver Miremos a ver En el GPS Que vamos a 12 A 11, 12 Ahora no se ve la otra pantalla Jeje No puedo creer No, no se ve No se ve Pero bueno El caso es que marca la misma velocidad El caso es que marca la misma velocidad Quedó perfecto Quedó divino Y ahorita El GPS dice que vamos A 15 A 17 Y miren que Ahí también vamos a 17, 18 O sea que Quedó Perfecto Y divino Señores Bueno le estamos metiendo cariño Este carro Gracias a quienes A los señores de tus autopartes Sí señores Aquí les dejo Y el caso de hoy También Gracias a los señores de Mundial de manómetros Aquí también les dejo la información Por si necesitan algún Tema del tablero Solucionarlo Que estos manes son los propios Y bueno señores Eso es para que ustedes Se den cuenta Que a las cosas Cuando se les empieza a meter Amor y atención Se empiezan a ver Y empiezan a funcionar De una manera más hermosa Sí señores Súper bien Perfecto Como les mostré ahorita El tacómetro El velocímetro Bueno ¿Cuánto costó este excelente trabajo Con los señores de Mundial de manómetros Y tus autopartes? Bueno Primero que todo Antes de darles el precio Les voy a decir Las posibles causas De por qué se les daña Su velocímetro Su tacómetro La primera causa Y más común El sensor Pero para eso Ustedes necesitan Una persona honrada Porque les pueden decir Ay no Si es el sensor Y entonces les hacen Cambiar el sensor Y no era el sensor Y después le dicen Ay no Entonces era el sensor Y otra cosa Entonces ya les empiezan A cobrar mucho Entonces listo Lo primero que puede ser Puede ser el sensor Eso está ubicado En la zona del capó Como les dije La segunda cosa Que puede ser Es lo que Le pasó a este carro Le pasó al Honda Que era que le faltaba Mantenimiento A los relojes Como tal Si me hago entender A los dos manómetros Como tal Les hacía falta Mantenimiento Entonces bueno Para eso hay que Desbaratar el tablero Mirar que le pasa O la tercera causa Bueno ya se dan cuenta Que fue lo que hicimos Le pulieron Todas esas terminales Ahí que tienen Ahí como en la partecita Esa verde En el chip Pues como tal Y también le limpiaron Bueno filtros Y cositas ahí De mantenimiento A las piezas De los relojitos Por dentro La otra opción La última La menos probable Pero que también puede ser Puede ser que se peló Un cable o algo así Que va desde allá Desde el sensor Hasta que conecta Con el tablero También podría ser Se peló Se dañó Se trozó Algo puede haber pasado Listo Ya son las tres razones Pero ese trabajo No debería de pasar De 200 250 mil pesos Máximo En este caso Costó 200 mil pesos Porque claro Fue como lo más caro De las tres cosas posibles Que era hacerle mantenimiento Como tal Los relojes Toca desbaratar el tablero Todo eso ¿Listo? Bueno si les gustó Este video Regálenme un like ¿Qué más cositas Le harían ustedes A este hermoso Onda Y precioso Onda Pues también Me alegra mucho Informarles Posibles causas Daños que puedan tener Sus carros La verdad Eso es lo que me gusta Más de este proyecto Que estamos haciendo Cosas que le interesan Más a la gente O sea Como venga Se le dañó El velocímetro Se le dañó El tacómetro Que el aleroncito Mucha gente le quiere meter Aleron O sea Son como Modificaciones mecánicas Las luces Toda esa cosa Perdón Mecánicas No sino visuales Y mantenimientos frecuentes Que se le hace a un carro Esto no es tanto De tuning Para correr Que no es Que le guste A todo el mundo Sino Es más que todo Algo más útil Y funcional Para la mayoría de personas Por eso les digo A ustedes Que más le harían También Aquí les dejo Las redes Tanto de mundial De manómetros Como de tus autopartes Listo Y recuerden Que abajo Les voy a dejar El link De mi Código promocional En tus autopartes Donde ustedes Pueden comprar Lujos para carro Kit de carretera Y todo eso Con un 10% De descuento Listo Nos vemos en un próximo video Chao Chau 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 Chau